Llega la Hora de la Verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 31 de julio de 2019. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Si fue para Egan Bernal la Cruz de Boyacá, el presidente Duque dijo, o dicen que dijo, no nos consta, que es que eso era lo mismo. La distincióncita que le habían hecho es lo mismo que la Cruz de Boyacá. No creemos que el presidente Duque haya dicho semejante barbaridad, sencillamente no lo creemos. La Cruz de Boyacá más que merecida para Egan Bernal. Ayer ganó una nueva carrera ciclística en Bélgica, había quedado de segundo antier y quiere descansar. No faltaba más, acaba de terminar el Tour de Francia y está corriendo en Bélgica, donde ha quedado en un segundo puesto y en un primero que fue ayer. Más que merecida la Cruz de Boyacá, que no es lo mismo que la medalla al mérito o al bello carácter. No sé, la otra cosa que le estaban dando y que obviamente tendrá que corregirse, la misma que le dieron a los tenistas. Y entonces vamos a ver si a Cabal y Fará también se les hace justicia y se les da la Cruz de Boyacá. Han hecho mucho más por Colombia que todas esas cruces de Boyacá que reparten a diestra y siniestra, como por ejemplo la Cruz de Boyacá de Macías. Si alguien sabe qué hizo Macías por este país y qué obra perdurable queda de su paso por la presidencia del Senado, le agradeceríamos que nos lo dijera. La tenebrosa banda capturada en el Catatumbo. Esta fue una acción en gran escala en el Catatumbo con más de 100 presos dedicados a la cocaína y dedicados al contrabando y dedicados a la comisión de todos los delitos imaginables. Fue una operación conjunta de ejército, de policía, de la Fiscalía General de la Nación. Pero eso nos indica de qué tamaño es el problema que estamos viviendo en las fronteras y de qué tamaño es el problema que vivimos en el país con el tema del narcotráfico. A todas estas no hay ninguna noticia sobre la fumigación con glifosato. A todas estas no hay ninguna noticia sobre que se haga algún esfuerzo por volver, por volver a la extinción de dominio exprés. Y ninguna noticia sobre la extradición de los bandidos que cuando les da la gana se largan del país auspiciados por la JEP, es decir, por sus amigos, en manos del narcotráfico. Y mientras tanto, sigue la violencia terrible en todas partes. Ayer tuvimos noticia de una batalla campal en Barranquilla, en la cárcel del Bosque. ¿Motivo? El narcotráfico. Ese fue el motivo. Y por eso hay 14 heridos y por eso toda la expectativa y todo el desastre de lo que pasó en la cárcel del Bosque. El narcotráfico nos está comiendo. ¿Cuándo será que lo entiende el gobierno? ¿Cuándo será que lo entendemos los colombianos? Nos comió el narcotráfico. El desempleo juvenil es aterrador. Y el gobierno no sabe qué hacer. Ayer tuvimos noticias pésimas sobre el porvenir de la economía colombiana. Ya la hora de la verdad lo había anticipado desde el 6 de junio, cuando tuvimos conocimiento de las afirmaciones que hizo el gerente del Banco de la República, a quien se le vino el mundo encima. Lo trataron muy mal. Y ahora es la Junta del Banco, de la que forma parte el ministro de Hacienda, la que dice que este año no creceremos más del 3%. Señores, eso es una calamidad. Eso es desempleo galopante. Eso es poner en marcha todos los maquillajes posibles para encubrir ese desempleo y el desempleo juvenil en particular. La noticia del 3% es una noticia calamitosa. Creímos que la prensa de hoy iba a anunciar esta noticia en primera página a todas las columnas. No, no, en absoluto, en absoluto. El diario El Espectador sale con una primera página de avisos. Y el tiempo habla sobre la lucha contra el tabaco. Entonces uno dice, ¿será que las cosas serias no tienen lugar en Colombia? La noticia de ayer del Banco de la República es una noticia capital y de una gravedad extrema. Y nuestro déficit en cuenta corriente, el que estamos tapando con la nueva ventanilla siniestra del Banco de la República, que son las famosas remesas. La ventanilla siniestra otra vez en plena operación. Y vamos a tapar el hueco, los huecos fiscales, con ganancias del Banco de la República. Hablaremos con el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, para que nos cuente cómo es ese tema de las ganancias del Banco de la República. ¿Qué se hace para derrotar a Maduro? Para derrotar a Maduro hay que derrotar el origen de los recursos con los que Maduro está sobreviviendo, que son los recursos de la cocaína. La cocaína no solamente es un desafío para Colombia internamente, sino que es un desafío para acabar con el régimen de Maduro. Mientras Maduro tenga cocaína, y la cocaína se la lleven los de las Farc y los del ELN, y todos estos bandidos que están aprovechando la circunstancia de tener un gobierno amigo de la cocaína, estaremos perdidos. La tragedia carcelaria, a propósito de la batalla campana en la cárcel del Bosque, nos estamos preguntando qué hay del hacinamiento, qué hay de la comida podrida que le dan a los presos. Ni una palabra, nadie dice nada. La ministra de Justicia, la que se fue a disfrutar de las mieles de la diplomacia internacional después de pasar por el gobierno sin dejar huella ninguna de su paso por el Ministerio de Justicia, le cedió a una mujer tan inteligente como Margarita Cabello, que tampoco dice palabra. ¿Qué pasa en el INPEC? ¿Qué pasa con las cárceles? Hace poco salió el presidente Duque con unas declaraciones formidables que se va a ocupar del tema carcelario y tal, pues muy al estilo de lo que estamos viviendo en este gobierno. No hay un peso para construir cárceles en el presupuesto del año entrante. Pero queremos arreglar el problema carcelario, a punta de Padre Nuestro y Aves Marías. La conciliación por la Ruta del Sol 2. Tania López nos contará la historia. Es que estamos a la expectativa del Tribunal de Arbitramento. El Tribunal de Arbitramento no puede dar lo que no le han pedido. Los que pidieron fueron los demandantes, que son los constructores de la Ruta del Sol 2, que la dejaron botada en la mitad del camino. Y el gobierno de Santos, que era amigo de esos constructores, no decretó la caducidad del contrato y no exigió perjuicios. Y entonces, en el Tribunal de Arbitramento, hay una demanda de esos constructores incumplidos contra la Nación por la obra ya hecha. De los perjuicios, olvídese, porque no están pedidos. No hubo demanda de reconvención. Aquí vamos a tener que mirar con lupa ese tema. Dicho en otras palabras, el tribunal de arbitramento, que el laudo del tribunal de arbitramento, que se pronunciará el 6 de agosto, no puede decir nada a favor nuestro. Nada. Porque los árbitros no pueden dar lo que nadie les pidió. ¿Y qué pasa con la carretera al llano? La última noticia que tuvimos es que la gente se queja de que hay muy poca maquinaria. Eso está trabajando muy poquito. Y entonces ahí sigue medio país separado de otro medio país. Las pérdidas de los empresarios de la palma de aceite son gigantescas. ¿Qué vamos a hacer con la cosecha de arroz que ya empieza a recolectarse y que no tiene por dónde entrar? Porque son miles de toneladas. ¿Qué es lo que va a pasar? Las carreteras alternas son unas trochas que es que se están destinando no sé cuántos miles de millones de pesos. Eso no es con miles de millones de pesos. Eso es con obra construida. Vamos a las cosas, no a los pesos. Ñoño, Elías y Plinio Olano se quedaron sin investidura. Pusieron sus cargos al servicio de la corrupción de Odebrecht, dijo el Consejo de Estado. Esto nos lo dice Sixto Pinto y que el caso apenas comienza. De manera que sin investidura, ¿quién fue el gran elector de Juan Manuel Santos? Ñoño, Elías. Pero a Juan Manuel Santos no le pasa nada. ¿Quién le puso la mayor votación en el país a Juan Manuel Santos? El Ñoño Elías. ¿Qué dice hoy el Consejo de Estado? Que el Ñoño Elías pierde su investidura. Es la muerte política porque dedicó todas sus energías a servirle a la corrupción de Odebrecht. Saquen la conclusión. Y Juan Manuel Santos impávido. A él no le pasa absolutamente nada. Ni siquiera por ese ridículo afrentoso de darle la cruz de Boyacá a su hijo. Pero ¿esto qué es? Para Egan Bernal y para Cabal y Fará unos premiesitos de consolación. Y para el hijo de Juan Manuel Santos, la cruz de Boyacá. No hay derecho a que en este país pasen estas cosas sin que haya protesta. Lozada reafirma respaldo a Maduro. Él hace buena pareja con Piedad Córdoba. Ese par de intelectuales y de politólogos hablando de las excelencias del gobierno de Maduro. Es que hay que combatir el capitalismo salvaje. Dice este asesino, este personaje detestable que es el señor Lozada, el que nos condenó a muerte. Dicho sea de paso. Pero pues eso no importa. ¿Para qué? Hace buena pareja con Piedad Córdoba. Hablando de las maravillas que se han conseguido en el gobierno de Venezuela. Maravillas. La gente no tiene que comer. Se acabó el aparato productivo. La inseguridad es la más pavorosa del planeta. Los recursos médicos, quirúrgicos y hospitalarios no existen. Los niños se mueren de hambre. Tienen retardo mental. Ese sí es el triunfo del socialismo del siglo XXI. Y eso lo dijo ayer iracundo en el Congreso. El señor Lozada se los contaremos en al oído desde aquí, desde la hora de la verdad. El dólar en 3.300 pesos. La tasa representativa del mercado quedó 4 pesos por debajo. Pero en las cotizaciones estuvo por debajo y estuvo por encima de 3.300. Curiosamente, pura coincidencia, cuando están apretando los envíos de cocaína al exterior. Cuando se sabe de unas retenciones importantes que se hicieron en el Pacífico Camino de los Estados Unidos. Unas retenciones muy importantes en Panamá. Unas retenciones muy importantes inclusive aquí en Colombia. Hasta en la carretera Calipal. Mira, les están quitando droga. Y el dólar sube de precio a 3.300. Pero hay que ver a los especialistas dando explicaciones. Y hablando de las cosas más abstrusas. Señores, cocaína, por Dios, entiéndalo algún día. El precio del dólar depende de la cantidad de cocaína que estos salvajes logran poner en los mercados. Bajó el presupuesto para el Ministerio del Deporte. Lo primero que se hizo con Coldeportes fue convertirlo en ministerio. Y apenas lo convirtieron en ministerio, le bajaron el presupuesto. Para el año entrante no habrá un peso en la construcción de un escenario deportivo. Ni habrá una canchita de fútbol en ninguna parte. Ni habrá una pista para jugar tenis. Ni habrá una pista para patinaje. No habrá nada. Nada. Esto sí es la austeridad. Mientras tanto, los gastos de funcionamiento suben. ¿Quién entiende? El muchacho que se metió a la fuerza. A una base militar. Y terminó muerto. Murió por accidente. El suboficial disparó hacia el piso para convencerlo de que se fuera. La bala rebotó y lo mató. Fue un accidente. Pero el ejército no puede permitir que le invadan las bases. El ejército no puede permitir que le falten al respeto. No puede ser. Tenemos que respetar al ejército de Colombia. Por fin, apareció José Antonio Campo. No hay duda de que es un gran economista. Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Fue director de la Cepal para América Latina. Un hombre importantísimo. Dice que hay que exportar. Oh, sorpresa. ¿Hace cuánto lo está diciendo la hora de la verdad? Exportar o morir. Recordábamos las palabras de Carlos Lleras Restrepo. No estamos exportando nada. Nos gana un país tan pequeño como Chile en exportaciones manufactureras. Esto no hay derecho. Y es la carga tributaria. Y son los problemas de logística. Es un entorno con sesgo antiexportador, como dicen los expertos. El concejal Juan Carlos Flores pone otro dedo en la llaga. El endeudamiento de Bogotá. Por vigencias futuras y por deuda pura y simple. ¿Y la propaganda de Peñalosa qué? Hablaremos con el concejal Juan Carlos Flores sobre estos temas definitivos para el porvenir de la ciudad. Ahora, récord de Etiopía. Este sí es un récord que quisiéramos batir algún día. Algún día que nos diera por ser serios en Colombia. En Etiopía sembraron 350 millones de árboles en 12 horas. ¿Cuántos millones de árboles sembramos aquí? Nada, nada. Aquí la reforestación no existe. Eso está abandonado. Simplemente estamos acabando con el bosque para sembrar coca. Y no estamos haciendo nada. Aquí deforestamos. En Etiopía sembraron 350 millones de árboles. ¿Cuándo haremos alguna cosa parecida? La humanidad necesita 1.75 tierras, esta tierra en que vivimos, para calmar o colmar las necesidades de la gente. Colombia tiene la tierra, tiene el espacio, tiene el agua, tiene los bosques. ¿Cuándo los vamos a cuidar? Aquí seguimos acabando con el medio ambiente. Estos bandidos del ELN que aspiran a sentarse a la mesa de las negociaciones con el gobierno del presidente Duque muy pronto, siguen volando oleoductos, siguen incendiando las piscinas de petróleo que tiene Ecopetrol para finalidades técnicas, acabando con el medio ambiente sin misericordia. Y la humanidad necesitando tierra y necesitando comida. Y aquí tenemos la tierra y la posibilidad de producir la comida. Pero qué pereza, ¿no es cierto? En Pakistán estalló una bomba, dejó 5 muertos y 35 heridos. El defensor del pueblo de Colombia dice que hay 17 grupos armados en el Pacífico. Los tiene contabilizados. Son 17. Y aquí no pasa nada. Al ejército le quitaron recursos. No nos han recordado cuántos soldados profesionales se han ido y no les han dado las suplencias respectivas. ¿Cuántos soldados menos tenemos en Colombia? Tanques de guerra no tenemos. Ahora se dice que se va a aumentar un poco el presupuesto de la nación para la defensa, porque tenemos un armamento absolutamente obsoleto. Lo único que tenemos son los fusiles Galil, que gracias a Dios los producimos aquí contra viento y marea. Ahora, algún día, si quieren, recordamos la historia. Los demócratas moderados atacan a Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Hay una pelea muy dura entre los demócratas que están persiguiendo la primera magistratura de los Estados Unidos. Las protestas de Hong Kong se trasladan al metro. La protesta no para. Ahora, incierto futuro político de Puerto Rico, dentro de dos o tres días, se va a arrosellar del cargo. Ya renunció, no está en ejercicio, es una interinidad manifiestamente inconveniente y peligrosa. Y no se sabe quién lo va a reemplazar, porque nadie quiere asumir semejante desastre. El Kremlin redobla medidas represivas. Las protestas para pedir democracia terminan en centenares de detenidos, en la fuerza bruta del Kremlin, y lo que están pidiendo es un poco más de libertad. En Venezuela, siguen los diálogos. Guaidó nos traicionó, nos traicionó a todos. Y se juntó con los socialistoides que dan la apariencia de ser enemigos de Maduro y son igualitos a él. Todo es cuestión de escala, todo es cuestión de medida. Siguen las conversaciones en Barbaos para fortalecer a Maduro y para mantener la tragedia venezolana. Allá no hay sino una persona que realmente está en la oposición. Se llama María Corina Machado, a la que tuvimos ayer en la Hora de la Verdad. Y desde España, Antonio Ledesma. Lo demás es puro entreguismo. Huawei aumentó su facturación el 23.2% después de las amenazas y las sanciones de los Estados Unidos. Subió sus ventas en este semestre a 58.274 millones de dólares. Hubo combate con las FARC en Venezuela. Mataron a dos de los bandidos que se fueron detrás de Santrich o antes de Santrich, abriéndole el espacio por la misma trocha. Se los encontraron tropas venezolanas. Combate. Hay cuatro muertos, entre ellos esos dos y otros dos más, cuya identidad desconocemos. ¿Será que Venezuela no tendrá más remedio que combatir a estos bandidos? Pero ¿cómo? Si son los que le están llevando la plata de la cocaína. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y en un día como hoy, se firmó un documento en Alemania, el T-179-461, donde Heydrich propone la solución final. ¿Qué fue la solución final? Hay que recordar las cosas para que el mundo no las repita jamás. Sobre todo esta, una de las más horrendas que recuerde la humanidad cometida por Alemania. Sí, señor, por los alemanes. Los mismos que ahora predican la defensa de los derechos humanos y tal. Esos mismos son los hijos y los nietos de esta salvajada, de esta atrocidad sin precedentes, la solución final. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. De audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran, como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter. Todo el tiempo estamos ahí, arroba Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook, en nuestro Facebook Live, con la señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube. Tenemos una nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en arroba La Hora de la Verdad oficial. No olviden, por supuesto, visitar nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com.com, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia, son las 6 de la mañana, 24 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Trayendo este bolero hermoso de Armando Manzanero, voy a apagar la luz, para consolar un poco el alma, para reconciliarnos con la vida. Con esa música maravillosa saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana concentrados en las noticias económicas con las que amanece el país, porque hay dos particularmente que se produjeron ayer y que resultan muy llamativas y muy preocupantes para el porvenir de la nación. La primera de ellas es la rectificación de la proyección del Banco de la República sobre el crecimiento de la economía colombiana este año. Una proyección que era del 3,5%, pero que ya queda en tan solo el 3%, dadas precisamente las circunstancias económicas por las que está atravesando nuestro país. Y estima también el emisor un tímido crecimiento de 3,3% para el año entrante. Un año que además tendrá serias dificultades presupuestales, según se confirma desde ya desde el Ministerio de Hacienda. Pues el ministro Alberto Carrasquilla afirmó que para el año entrante hay un faltante de al menos 8 billones de pesos en el presupuesto presentado ante el Congreso de la República. Es decir, confirma el ministro que el gobierno presentó un proyecto de presupuesto que no está balanceado ni acorde con las circunstancias fiscales del país y dice Carrasquilla que para suplir ese faltante se está evaluando la enajenación de activos de la nación. Es decir, vender algunas propiedades de la nación para tapar el hueco fiscal de 2020. Pero se pregunta uno, ¿vendemos algunas propiedades para tapar el del 2020? ¿Qué va a pasar entonces, por ejemplo, con el presupuesto del 2021 y el 2022? Y siga usted la cuenta, porque uno puede vender algunos activos para tapar un hueco, pero los años siguientes tendrá el mismo problema y esto es aplazar el problema mientras que se está quedando sin activos, muchos de ellos que le generan algunas rentas a la nación. Pues el proyecto es vender activos, pero es un proyecto distinto al que se había anunciado hace algunas semanas sobre también la venta de activos. Porque recuerde usted, doctor Londoño, que para este año, para el 2019, tenemos un hueco de al menos 6 billones de pesos. Hueco que también se ha pretendido tapar o completar el presupuesto con la venta de activos y ya se estaba trabajando o se está trabajando en un borrador de decreto para precisamente lograr esa venta de activos para el hueco de este año. Pero estamos hablando también ya del hueco del año entrante de 8 billones. Así que entre el hueco de este año y el del año entrante tendríamos ya un faltante de 14 billones de pesos que pretende el gobierno tapar. Y 14 billones de pesos son prácticamente dos reformas fiscales. Pretende el gobierno nacional tapar esos huecos con la venta de activos, aplazar un poco el problema y pues descapitalizar un poco a la nación para tapar unos huecos temporales que se seguirán abriendo. Hay que también insistir en lo siguiente. El hueco del año entrante es de 8 billones de pesos, pero 8 billones de pesos es también el aumento que se hizo en el presupuesto de funcionamiento del año entrante. En vez de ver un estado austero, un estado que recorta su gasto, vemos un incremento en el gasto en el presupuesto del año entrante y ese incremento es precisamente de 8 billones, que es ese faltante al que se refiere el ministro Carrasquilla y que pretende tapar con la enajenación de activos de la nación. Pues bien, ya veremos qué ocurre con eso. Lo cierto es que la situación no es fácil. El Banco de la República hace este recorte del crecimiento de la economía colombiana y, por otro lado, el ministro de Hacienda está muy preocupado tratando de ver cómo va a tapar los huecos. El de este año y el del año entrante de un presupuesto que aún no ha sido debatido ni aprobado por el Congreso de la República. Del Banco de la República habló también el codirector José Antonio Ocampo, se refirió al tema del desempleo. Dijo que, de acuerdo con el análisis que se ha hecho en el Banco de la República, pues hay problemas de demanda laboral relacionados con la reactivación, que está un poco lenta, dice José Antonio Ocampo, y en esa materia hay un impacto, además, de la migración venezolana, pero es relativamente pequeño y la mejora de la situación del desempleo depende de que se acelere el crecimiento económico del país. Un aceleramiento o un crecimiento económico que vemos se está contrayendo o al menos las expectativas así lo indican. Pues noticias económicas, dos muy importantes con las que saludamos esta mañana, doctor Londoño. El 3% de crecimiento para este año, que no es sorpresa para nosotros, es sorpresa para otros que se declaran sorprendidos. Nosotros lo habíamos dicho. No vamos a crecer por encima del 3% y quizás por debajo. Es la peor noticia que podamos recibir. Eso es desempleo, pobreza, hambre, dificultades de todo género. Y cuál es el recaudo para el año entrante, cuál es el comportamiento fiscal, no con un crecimiento de 3.5 que se esperaba, sino con un crecimiento del 3% o menor que eso. Hablaremos con Oscar Darío Pérez, el gran especialista en materia tributaria y fiscal que tiene el Congreso de la República. Tania López. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Le hemos venido dando seguimiento al escándalo sin precedentes que envuelve el contrato de concesión de la Ruta del Sol 2 por las obras inconclusas de Odebrecht. Es así que nos confirmó el secretario del proceso arbitral de concesionaria Ruta del Sol contra la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Carlos Andrés Perilla, que la parte convocante de esta controversia es precisamente la concesionaria Ruta del Sol-SAS, conformada por Episol-SAS, constructora Norberto Odebrecht Sucursal-Colombia, Odebrecht Latin Best-Colombia-SAS y CSS Constructores. Está convocando precisamente en esta demanda a la Agencia Nacional de Infraestructura con intervención de la Agencia Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación. En la demanda, Odebrecht básicamente asegura que el total de lo construido hasta el momento, que es el 50% de la obra, equivale a 1,9 billones de pesos y de ese monto se le adeuda a los bancos la cifra de 1,2 billones de pesos. Esto quiere decir más o menos 376 millones de dólares. Motivo por el cual esta financiación que ellos alegan es producto de la construcción de 300 kilómetros de vías que según ellos se realizaron sin retrasos o ningún tipo de incumplimiento, lo que ya se construyó y deberán ser pagadas por la ANI a fin de evitar, según como ellos lo afirman, un enriquecimiento sin causa por parte del Estado colombiano. Entonces vemos que por su parte desde Beijing, China, la ministra de Transporte Ángela María Orozco confirmó el día de ayer que no hubo acuerdo conciliatorio con los siete bancos afectados por este contrato y básicamente se refiere a que hubo una falta de consenso en el punto de los intereses, ya que buscaban mediante este acuerdo ahorrarse más o menos 250 mil millones de pesos si los bancos llegaban a renunciar a los intereses, ya que son considerados estos terceros de buena fe. Ahora que viene, sin este acuerdo deberá pronunciarse el Tribunal de Arbitramento el próximo 6 de agosto sobre esta demanda que lleva en curso ya tres años, los árbitros que definirán el laudo arbitral serán el presidente Jorge Enrique Ibáñez Najar, Catalina Hoyos Jiménez y Carlos Mauricio González Arevalo. Por su parte también vemos un pronunciamiento que ha despertado bastante polémica y es por parte del senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, quien insiste que renuncie la ministra de Transporte, ya que según él ella debe declararse impedida por conflicto de intereses y actuar en favor de los bancos del Grupo Aval. Pero definitivamente, más allá de que la cite a debate de control político en las próximas semanas es importante aclararle a nuestros oyentes, doctor Fernando, que todo esto es sólo producto de pésimas decisiones de gobiernos anteriores, ya que no nos explicamos aún por qué no se declaró la caducidad del contrato en su momento, cuando el superintendente de Industria y Comercio del gobierno de Santos era Pablo Felipe Robledo, y por qué él mismo tomó la decisión de terminar anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo. Tampoco comprendemos por qué Odebrecht no tiene ninguna sanción vigente en el país que le impida volver a contratar con el Estado y sobre todo por qué los colombianos debemos asumir y pagar las consecuencias que se originaron solamente producto de la corrupción de esta obra y del incumplimiento, claramente, en donde se pagaron sobornos a funcionarios, a políticos y además se crearon contratos falsos. Bueno, un tribunal de arbitramiento no puede dar lo que no le piden. ¿Qué es lo que está pedido en el tribunal de arbitramiento? Una condena a la nación. La nación es demandada y no contrademandó, ni interpuso lo que se llama una demanda de reconvención, que es una contrademanda, pidiendo los perjuicios por el incumplimiento del consorcio. Como no está pedido, el tribunal no lo puede dar, de manera que dejen las expectativas de que en el tribunal de arbitramiento vamos a ganar, no, vamos a perder. Lo único que no sabemos es cuánto vamos a perder, es una cuestión de cuantía. Estamos perdidos. Todo lo que aspiraba la nación era que a los bancos le rebajaran los intereses y tampoco eso consiguieron. Esa es nuestra situación. Y esas fueron las gracias del doctor Robledo, del presidente Santos, del ministro Germán Cardona. Ese fue el regalito que nos dejaron. Bueno, bienvenido sea a pagar, colombianos. Esa sí es la jugadota de Santos. Esa es la jugadota. La jugadota del gobierno de Santos, sin defenderse de Odebrecht, muerto de miedo de que Odebrecht le diga, si no me paga, yo cuento. Cuento lo que tengo que contar. Qué horror. Demar Cordo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Aún cuando está demostrado por las pruebas que presentó la justicia de los Estados Unidos, que alias Jesús Santrich es un narcotraficante que siguió con el negocio de las FARC para traficar coca después del 31 de diciembre del 2016, cuando firmaron el acuerdo de impunidad con el gobierno Santos, la Justicia Especial para la Paz insiste en seguir diligencias con este sujeto que hoy debe estar desde La Habana, Cuba, viendo las noticias de Colombia y diciendo quizás, quizás, quizás. Y es que los colombianos no pueden olvidar que fue precisamente la JEP la que dejó en libertad a Santrich luego de un año en el que analizó unos videos que probaban que ese sujeto había conspirado para enviar coca a los Estados Unidos entre junio del 2017 y abril del 2018. En ese momento, de vergüenza para la justicia en Colombia, desde la JEP en una rueda de prensa, se aplicó la famosa garantía de no extradición en favor de Santrich, que luego recibió los favores del Consejo de Estado que determinó que era un aforado y de la Corte Suprema de Justicia que dijo que en buena fe creían que él no era un peligro y por lo mismo lo dejaban en libertad. Vergüenza, mucha vergüenza la que debiera darle a este país. Para la memoria, esta píldora que les presento. Este es el magistrado Bobadilla, quien criticó que hubiera pruebas suficientes para mantener a Santrich en la cárcel. Nosotros vimos las pruebas, las hay todas, pero ellos no las vieron. Decían que no se podía extraditar en ese orden de ideas a Santrich y por lo mismo promovieron su libertad. Y de esta manera le hablaron al país. Este es el magistrado Bobadilla de la Justicia Especial para la Paz. Ante ese escenario de indeterminación y apoyándose en los principios pro-homine, pro-paz y pro-víctima, y entendiendo que los exintegrantes de las FARC-EP ostentan la garantía de no extradición hasta tanto se acredite que no se cumple el factor temporal como lo ha entendido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y aquí se cita el radicado 53.719 del 31 de octubre de 2018, la sección ordenó aplicar la aludida garantía como consecuencia de ello, ordenó al fiscal general que disponga la libertad inmediata de Seussis Paucias Hernández Solarte. A la pregunta de muchos colombianos por qué Santrich está en libertad, la respuesta la acaban de escuchar. Este es el magistrado Bobadilla de la Justicia Especial para la Paz, acompañado por la presidenta que estaba la señora Patricia Linares, que estaba muy atenta de semejante maravilla de decisión por parte de ellos. Ayer, la Justicia Especial para la Paz esperaba que Santrich compareciera para el nuevo capítulo sobre secuestros cometidos y ordenados por los terroristas de las FARC, que no se llaman secuestros en la JEP, no estoy diciendo yo, se llaman retenciones ilegales. Y como Santrich no compareció, pues la JEP lanzó su más certera amenaza y dijo que procederá inmediatamente a iniciar el incidente de incumplimiento, pues nunca llegó a la cita que tenía programada. El caso es que no deja de ser ridículo que la Justicia Especial para la Paz hable de iniciar incidentes y demás cosas contra Santrich cuando el sujeto se burló del país, de las altas cortes que le dieron la libertad y lo convirtieron en congresista por el simple hecho de pertenecer a las FARC. La JEP se inventa cuanta cosa sea posible para justificar su presupuesto de más de 90 mil millones de pesos durante el 2019 que estamos pagando los colombianos peso a peso para que las FARC no paguen un solo día de cárcel. Entretanto, ayer conocimos el cheque del mes de trabajo de Santrich, 23 millones 953 mil 654 pesos por ser representante de la Cámara y haber acudido una semana a las plenarias y sesiones de la comisión a la que le correspondió llegar. No hay derecho, doctor Fernando, que se sigan burlando del país e inventando cuanta cosa sea posible. No hay derecho. Bueno, Santrich está muerto de la risa en Venezuela. Se están llenando de oro, de dinero procedente del narcotráfico y negociando con Maduro para ver en qué manera es, en qué medida y en qué momento es oportuno atacar a Colombia para causarle muertos más desolación, más amargura. Y en un minuto estaremos con Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia. Ayer cambiaron todos los presupuestos económicos que la gente podía tener sobre la nación y sobre el comportamiento fiscal. En un minuto.